Bueno, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los medios por el espacio que se hacen al querer difundir, más que nada, el deporte. Esta noticia que es lo mejor del deporte de México. Sé que están haciendo un gran esfuerzo, como todos nosotros, por lo mismo que ya sabemos la situación que estamos pasando por la COVID-19. Quiero agradecerles de verdad de corazón. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Quiero también recalcar lo orgulloso que me siento, lo feliz que estoy por haber sido acreedor a este premio. Y más que nada, pues bueno, con mi equipo, mi entrenador Stefan Marinov, mi compañero y gran amigo Juan Zelaya. Esto sabía que tarde que temprano pasaría porque desde que empezamos a ser los sincronizados, Juan y yo, hemos tratado de hacer lo mejor posible día con día nuestros entrenamientos y las competencias. Gracias, Yael. Y bueno, ahora Juan Zelaya, si puede darnos sus comentarios. Sí, claro que sí. La verdad estoy muy orgulloso, muy contento de la noticia. Algo que no me esperaba, no pasaba por mi mente, no estaba en mis planes. Entonces, una muy bonita sorpresa el haber ganado el premio nacional del deporte con Yael y de igual manera a Stefan. Estoy muy contento por todos y por el buen trabajo que hemos estado haciendo desde el 2018 que empezamos a trabajar juntos. Estoy muy motivado. Me motiva mucho más a seguir echándole ganas para llegar a cumplir nuestro sueño, que es una medalla de Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Juan. Y ahora al entrenador Estefan Marinov, si puede también darnos su sentir de ganar este premio. Muchísimas gracias a todos que estamos en esta conferencia. Primero, agradecer a México por la confianza, a las autoridades como Comisión Nacional del Deporte, Ana Guevara, la Federación. Muy agradecido porque el mes de febrero que viene, 2021, ya cumplo 30 años en México. Soy un mexicano más que nació en Bulgaria, pero me siento muy orgulloso y contento de acá. Puedo decir que desde estos 29, 30 años que estoy acá, siempre me han apoyado los mexicanos y yo también. Puedo decir que también fue una sorpresa para mí porque sé que en México hay muchísimos, muy buenos entrenadores. Los respeto mucho y también contento porque ganar este premio es lo más grande que se puede en el deporte. Entonces, aquí estamos con mucha experiencia y muchos años de trabajo. 30 años, el mes de febrero, cumplo cuando me contrató Rob González con César Rosuna. Muchas gracias por esta invitación. Y gracias por el premio que está. Fabuloso. Gracias. Increíble. Y bueno, Yael, no sé si puedas tú compartirle a la gente, Yael y Juan, ¿cómo nació esta pareja? Porque realmente fue, Juan estaba por tomar un camión o un avión y se regresó a competir y ahí empieza una gran historia, ¿no? Si puedes compartir. Sí, claro. Estábamos en el campeonato nacional de primera fuerza en León, Guanajuato, en la cual Juan Celaya ganó el trampolín de un metro, primer lugar. Yo gané trampolín de tres metros individual. Y bueno, a los dos días me parece era la competencia de los sincronizados. Yo no iba con ninguna pareja y él tampoco. Estaban las parejas que ya conocemos, ¿no? Que son la de Guadalajara, Rodrigo, Diego y Adán Zúñiga. Y estaba la de Yairo Campo y Romel Pacheco. Nosotros no teníamos previsto el hacer el sincronizado, pero tanto el entrenador de Juan Celaya en Luisiana, Dog, como Estefan, pues bueno, nos veían y a mí, Estefan en este caso, pues me dijo que checáramos, que le preguntara yo a Juan Celaya si se podía hacer un sincronizado, si podíamos probarnos. Juan me comenta que él encantado, pero que tenía el problema de que su vuelo ya lo tenía comprado para regresar. Él, como la mayoría de la gente sabemos, empapado en clavados, pues bueno, tiene también competencias nacionales allá en Estados Unidos. Y me parece que tenía un compromiso igual, pero lo bueno fue que lo apoyaron. Lo apoyó el INDE de Nuevo León. Lo apoyó con el cambio de su boleto. Entrenamos un día y al final de cuentas, pues bueno, la gente que sabe de los clavados, luego luego se dio cuenta, ¿no? Que podíamos ser una buena pareja. Nos fue bien la competencia, pero todavía con el clavado que hacemos, que es el de mayor grado de dificultad en el mundo, que son dos y mal frente con tres giros, no lo logramos concretar en ese momento. Teníamos prácticamente un día de entrenamiento juntos y ahí decidimos, cuando terminó la competencia, decidimos que seguiríamos echándole ganas, que queríamos juntarnos para que se pudiera hacer una pareja, porque luego luego se vio el potencial, ¿no? Que teníamos, gracias a Dios se fueron dando las cosas y así comenzó la historia de Juan y Mía. Y Juan, una gran experiencia después de ese momento, se decidieron a entrenar y tú allá en Estados Unidos, que has tenido que sacrificar bastante por este sincronizado e individual. Si puedes también platicarnos tu parte. Sí, claro que sí. Así como comentaba Yael, yo ya estaba en camino a regresar a la escuela, a regresar a la competencia aquí en Estados Unidos, ese 2018. Pero sí nos vemos muy bien en los sincronizados, parecía que ya teníamos tiempo haciendo clavados, sincronizados, sincronizados, este, y seguimos. Exacto, no voy a venir para acá, este, una por, porque yo sigo estudiando, entonces estoy estudiando mi carrera de ingeniero civil, y tengo que competir para la universidad, entonces se complicaba mucho en esa parte. Sin embargo, en la etapa de competencias internacionales, acercándose al selectivo nacional para campeonato del mundo, Juegos Panamericanos, únicamente tratábamos de enfocarnos en nuestros clavos individuales cuando estuviéramos separados, y al momento de llegarse a la competencia, que siempre llegamos con unos cuatro días antes de que comience la competencia para aclimatarnos, y nosotros ocupábamos también eso para hacer el sincronizado, para empezar a... Ahí, en el podio, y nos apoderamos del tres métodos sincronizados en México. Ok, pues muchas gracias, Juan. Y también sería interesante que le platicaran a los medios, tanto Yael, como Juan, como Estefan, qué significó que se pospusieron los Juegos Olímpicos, y cómo no han dejado de trabajar, ¿no? Cada uno en su lugar en el que se encuentra, pero cómo siguen trabajando a pesar de estas circunstancias. ¿Quieres empezar? ¿Empezamos contigo, Juan? Aunque creo que el internet de Juan está un poco lento, este, o en lo que... Sí, ¿sí nos escuchas, Juan? Bueno, si no... Sí, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Listo. Sí, ok. Por mi parte, cuando estaba yo en Monterrey, empezando la pandemia, me puse en contacto con el INE, Instituto del Deporte de Monterrey, estarán a un set de discos, una barra olímpica, un rack para hacer pesas, empezar mi acondicionamiento, mi pretemporada. Y seguir, este, hacer un poco de técnica, con colchones, este, ahí dentro de mi casa, afuera de mi casa, en el patio, a no perder la forma física, a seguir manteniendo, manteniendo una buena línea y hacer lo que podía para... el hecho de que, de que tratemos de cuidarnos y de dar nuestro, pues ahora sí que nuestro granito de arena. Juan, tu respuesta. Para mí, la verdad que, así como lo decía a él, yo no, yo no lo esperaba, yo no estaba pensando en eso. Yo, de hecho, cuando, cuando revisé mi celular, tenía como 20 llamadas, pérdidas de ya él, y no sé cuántos mensajes de otras personas. Oye, ganaste el premio Nacional del Deporte. Yo, yo todavía venía, venía enojado de cómo había ido en el entrenamiento. Y, y la verdad que sí, literal, me cambió la cara y, me, me llené de orgullo. No me, no podía dejar de sonreír y le hablé a mi familia, le hablé a, a, a todos los que, los que han estado ahí siempre para, para hablarles, las noticias, este, decirles cómo me sentía. La verdad sí, estoy, estoy muy contento. Me, me llena de orgullo que, que todo el esfuerzo que, que le hemos puesto desde, desde que empezamos, desde que yo empecé en clavados, desde que ya él empezó en clavados. Yo no sabía que ya él había ganado el premio Nacional del Deporte. entonces, de ganarlo dos veces, es como, no, no, no cabe en mi cabeza. La verdad que, muy, muy contento y orgulloso de, de todo el equipo, de todo el trabajo. Gracias, Juan. Estefan, también, tu, tu sentir como ganador. fíjense que igual, ayer regresé el entrenamiento y, desconecté el teléfono. Pasó una hora y igual como Juan, veo, increíble. No sabía, qué, cómo, no sabía cómo me siento, Inmediatamente, contesté las llamadas. Tiene llamada por parte, de la Federación, por parte de Conare, amigos, grandes, que siempre hemos trabajado y hemos tenido los resultados, como Fernando Platas, entrenadores, como Iván Bautista, como los entrenadores más jóvenes, también Luis Huerta, Jonathan Alcántara, varios. La verdad, recibiendo muchos mensajes, muchas felicitaciones y yo le dije, oye, pero, yo como, un búlgaro, cómo ven, tú eres más mexicano. Bueno, un búlgaro que nació, no, un mexicano que nació en Bulgaria. Ok, muchas gracias por todo y la verdad, no lo esperaba, no lo esperaba, porque yo sé que hay mucha gente con mucha calidad y nivel aquí de deporte, pero, ahorita lo tenemos, este premio, hay que disfrutarlo y agradezco a todo México, a toda la población deportiva y más los autoridades también que confiaron mucho en nosotros y siempre nos han apoyado. Nosotros no nos faltó nada, no sé quién, qué puedo decir, pero a mí y estos dos chavos, por el momento, nadie, no puede, nosotros estamos contentos con el apoyo que nos recibió de deporte, de Conare, de Federación, de todos que están involucrados en esto. Gracias, Estefan, y pues tenemos una última solicitud de Fernanda Vázquez, el economista, y si alguien más quiere preguntar, ya, si no, para cerrar la conferencia. Muchas gracias, continuamos contigo, Fernanda. Sí, nuevamente, preguntarles, ya habían mencionado qué tan importante es el físico en esta disciplina, pero si pudieran describirlo con un número, vencer a los mejores del mundo, competir contra los mejores del mundo, ¿en qué porcentaje tiene que ver con la mente? Qué buena pregunta, a ver, Yael, Juan, y Estefan. Sí. Bueno, sí, este, creo que es una muy buena pregunta, pero también, también estoy seguro y no me va a dejar mentir Juan y Estefan, si nosotros estamos espantados con que vamos a competir contra los mejores del mundo, pues desde ese momento ya perdimos, ¿no? Nosotros, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestro esfuerzo, hoy por hoy también nos ven así los de afuera, ¿no? También nosotros somos parte de los mejores del mundo, somos México, México clavados y somos potencia mundial, potencia mundial en el deporte de los clavados y mucho, mucho tiene que ver, mucha razón tienes en cuestión de lo psicológico, pero también para eso estamos preparados, tanto Juan, Estefan y yo hemos formado un equipo fuerte, en el caso personal, pues bueno, la Conade me asignó a un psicólogo, hemos tenido grandes pláticas día con día que tomo la, pues se podría decir la terapia, me siento más seguro, me siento más confiado, la experiencia también que he tenido a lo largo de esta carrera deportiva que tengo, pues tengo 33 años, a los 6 empecé los clavados, entonces pues prácticamente no se me puede contar mucho de la experiencia en cuanto a competencias, incluso disfruto cuando una competencia es fuerte, disfruto cuando sé que estoy compitiendo con clavadistas que difícilmente los vas a impresionar con un clavado de nueves, eso me llena de alegría, me gusta la adrenalina y me gusta que una final, una final olímpica, una final de Copa del Mundo, de Mundial, pues bueno, no tenga eso, lo mejor de la élite mundial. Y perdón, yo creo que es una gran oportunidad Yael para que les digas lo que viviste recientemente Juegos Panamericanos Mundial, antes de esta final de Juegos Panamericanos, cómo te repusiste de la mente y que a pesar de la experiencia tienes esos retos, ¿no? Sí, claro que sí, quiero contarles, me siento muy orgulloso de mi capacidad, no la pongo a prueba, son retos, son pruebas que en ese momento, pues bueno, creo que tienes que ser resiliente, tienes que tener, pues ahora sí que bien cimentado todo lo que, todo lo que has trabajado y la confianza que tienes en cada quien que tenemos en uno mismo, de verdad que lo comparto, pasó la preliminar del trampolín de individual tres metros para la cual también estábamos preparados, habíamos trabajado increíble tanto Juan como yo en el individual y en el sincronizado, pues ahora sí que no somos perfectos, no somos máquinas, somos seres humanos y hasta al mejor cazador se le va la liebre, fallé un clavado que me costó el no pasar a la final, por la tarde era la final de los sincronizados, prácticamente tenía dos horas y media, tres horas para reponerme de ese, pues de ese golpe anímico, ¿no?, que yo tuve y de, pues ahora sí que defender, defender este, nuestro, nuestro, nuestro tercer lugar mundial, en los cuales, pues bueno, solamente estaba China e Inglaterra, los panamericanos sabemos que no están ninguno de esas dos parejas y sabíamos, sabíamos que, qué tipo de compromiso teníamos, sabíamos que toda la gente de México, pues tenía los puestos, los ojos puestos en nosotros, agradezco, agradezco inmensamente hoy, igual lo puse en el, en el, en el Twitter, agradezco a Ana Guevara, ella fue la primera persona que me arropó y me arropó 30 minutos antes de mi competencia, se, se me acercaron Ana Guevara, como tú, Clau, te acuerdas, y me dieron ánimos, me dijeron, Yael, esto es, esto es deporte, aquí nos está jugando la vida o muerte y sabemos la capacidad que tienes para, para, para reponerte, quiero que disfrutes la competencia, quiero que des tu, tu máximo esfuerzo, en el calentamiento, todos los, los clavadistas, todos los jueces, todos los entrenadores nos estaban aplaudiendo, estábamos haciendo un calentamiento casi perfecto, entonces, entró, entró mucho miedo de, de mi parte en el cual dije, bueno, si, si quedamos ahorita mal, si, si me vuelve a pasar lo de la mañana, pero no, eso es lo que, lo que quiero transmitirles, lo que le queremos transmitir, somos un equipo muy fuerte, tanto de, de la cabeza como del cuerpo y difícilmente nos dejamos vencer, ¿no? Somos seres humanos, podemos cometer errores, pero también sé que con el trabajo, con la entrega que, que, que estamos haciendo y que tenemos, pues también difícilmente vamos a hacer un, un, un papel regular, ¿no? en los Juegos Olímpicos, estoy 100% seguro que, que vamos a quedar en, en una medalla olímpica y primero Dios va a ser la de oro. Gracias y ahora Juan que también nos sorprende que a su edad tenga una gran madurez para competir y una madurez mental impresionante. Adelante Juan. Ah, claro que sí. Digo, un porcentaje si lo quieres poner en un número yo diría que es un 75%. Un 75% lo que te, lo que te separa de una competencia regular a una competencia casi perfecta, una competencia perfecta. Eh, le he aprendido mucho a él en este, en este, ya van a ser como, ya van a ser tres años que estamos eh, compitiendo juntos. Le he aprendido mucho eso a, él, él es muy, muy fuerte en mente y es, es lo que he tratado de, de, de imitar en todas las competencias que tengo, tratar de relajarme, sentir que el, el clavado ya me lo sé, es únicamente memoria muscular y, y creer que ya, que ya el clavado vale, vale nueve. Entonces, este, es algo que, que le he estado aprendiendo en este, en este tiempo que hemos estado haciendo sincronizados. Más aparte, acá en Estados Unidos tenemos muchas competencias y también me da esa, esa flexibilidad, esa facilidad para empezar a, a conocerme como un clavista individual en, en el trampolín también. Pues, muchas gracias. Eh, ya no tenemos más preguntas, pero, gracias a todos los que se conectaron por, por, por seguir en la carrera de este sincronizado, por Estefan y muchas felicidades por este premio y a seguir cuidándonos y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Bye, hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.